Desde el primer momento supe que eras mi destino Con cada latido tuyo siento el fuego divino En tus ojos veo el universo, en tu sonrisa el sol Tu amor me lleva lejos, más allá del control Es tu amor un corriente que no puedo contener Una fuerza imparable que me hace renacer Cada beso, cada abrazo es un viaje sin final Contigo en mis brazos todo es celestial Amor puro, que habla en mi piel Es un fuego eterno, un desastre sin límites Sin fronteras, sin temor, contigo siempre en este amor En cada amanecer de tu reflejo en el cielo Tu amor es mi refugio, un eterno anhelo En la tormenta eres calma, en la oscuridad mi luz Tu amor es mi razón, mi pasión y mi cruz Es un sueño despierto, una realidad perfecta Un amor tan profundo que mi alma afecta Cada palabra tuya es un canto celestial Contigo en mi vida todo es inigual Amor puro, que habla en mi piel Es un fuego eterno, un desastre sin límites Sin fronteras, sin temor, contigo siempre en este amor No hay nada en este mundo que se compare a ti Tu amor es un milagro que nunca vi En cada latido tuyo encuentro mi razón Contigo soy invencible, eres mi inspiración Es un fuego que no se apaga Como siempre en este amor En la eternidad de tus brazos En cada latido tuyo encuentro mi paz Tu amor es mi camino, mi estrella fugaz Amor puro es sin todo mi razón Contigo soy contigo en mi vida Nada más te viene Picarra eléctrica y batería Desvaneciéndose con una nota de intensidad de pasión